Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa incitará. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa incitará. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas. Hasta que pase el peligro. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa incitará. Invoco a Dios, al Dios Altísimo, a Dios que ha hecho tanto por mí. Desde el cielo me envía la salvación. Confunde a los que ansían matarme. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, arpa incitará. Despierta, gloria mía, despierta, arpa incitará. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que estoy echado entre leones, leones devoradores de hombres. Sus dientes, sus dientes, son lanzas y flechas. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, arpa incitará. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa incitará. Misericordia, Dios mío, misericordia. Que han tendido una red a mis pasos. Me han cavado delante una fosa. Pero han sido ellos los que han caído en ella. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, arpa incitará. Mi corazón, mi corazón está firme, Dios mío. Para ti, oh Dios, quiero cantar. Para ti, oh Dios, quiero cantar. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, arpa incitará. Despierta, despierta, gloria mía, despierta, arpa incitará. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Cantaré, cantaré ante las naciones. Porque tu amor ha sido grande conmigo, tu bondad más alta que los cielos. Quiero cantar, a ti quiero cantar. Despierta, despierta, gloria mía, despierta. alegria al baiterá. Música 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 Música